Una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año. Presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud. Llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos. Predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión, anunciar que Cristo viene pronto. Espéralo, muy pronto. Tengo muy buenas tardes cada uno de ustedes en esta tarde. Nuevamente estamos felices y contentos porque ya estamos nuevamente de aquí, de Alhambra, California, Los Ángeles, para donde la señal está llegando. Que sean bienvenidos todos aquellos que se dan cita a la misma hora para ver este programa. Les damos una bienvenida. Que el Señor Jesús los bendiga grandemente. Que al escuchar este mensaje sea una bendición para cada uno de ustedes. Que el Espíritu Santo pueda preparar en este momento nuestras mentes y nuestros corazones para poder tener un discernimiento correcto de la palabra de Dios. Agradecemos a Dios porque nos permitió amanecer con vida y poder caminar. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento y que nos dé la sabiduría para poder exponer tu palabra porque de otra manera no hay manera de poder hacerlo. Vamos a orar hermanos, hermanas que están ahí y si tienen alguna necesidad, algún problema, vamos a orar para que el Dios a quien nosotros adoramos sea propicio a esa necesidad y podamos estar con gozo, con alegría, escuchando la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre Santo, en esta hora venimos con corazones contentos y agradecidos porque Señor estamos acá listos para presentar tu palabra. Queremos Señor que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender y no solo a entender sino poder darle, dar un correcto discernimiento a tu palabra o Dios que sea el Espíritu Santo que inspiró la Biblia, que sea el que nos ayude a entender, que sea el que nos ayude a entender para poder explicar. Bendícenos, ayuda a cada hermano, a cada amigo, a cada persona que se va a hacer presente o está entrando en este momento, que el Espíritu Santo pueda tomar sus mentes y sus corazones. Y si hay alguno que tiene algún problema, alguna necesidad, tal vez tendrá algún dolor de cabeza. Yo no sé qué tantas cosas a veces el enemigo pone en nuestra vida, pero Padre lo ponemos en tus manos. Queremos que tú, Señor, seas propicio a esa necesidad y que se cumpla tu palabra, que el Espíritu estará siempre con nosotros porque tú lo has prometido, Padre. Gracias por contestarnos y gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Así es, amigo, hermano, que me escuchas en esta tarde. Agradecemos a Dios porque estamos listos para presentar la palabra de Dios. ¿Sabes qué? El tema de esta tarde, los dos hijos enviados. ¿Sabes? Este tema, el tema de ayer, el tema de ahora y el de mañana, son temas especiales que Dios de verdad está queriendo que sus hijos, que está preparando para su venida, podamos estar listos para ese momento de su venida. Así que vamos a ir directamente, ¿sabes? Siempre me gusta empezar con la Biblia, pero vamos a empezar con palabras de vida del gran maestro, la página 247. Y mira lo que dice, es directamente para cada uno de nosotros, aquellos que se dan cita y quieren de verdad prepararse para la venida de Jesús. Este es el momento que el Señor quiere hablar a través de su mensajera, en las palabras de vida del gran maestro. Dice así, Las palabras que Dios dirigió al antiguo Israel, dice ahí, dice las palabras que Dios dirigió al antiguo Israel, encierran una solemne amonestación para la iglesia actual y sus dirigentes. ¿Qué te da, qué te parece? Te das cuenta que el mensaje es directamente para la iglesia de los últimos momentos, o sea, de ahora mismo que estamos viviendo. Y luego sigue diciendo, dice, y dice a sus dirigentes de Israel, dijo el Señor, escríbele las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas ajenas. Y él declaró de los sacerdotes y magistrados, mi pueblo fue talado porque le faltó, dice mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré. Pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso es lo que le dice al pueblo de Israel en este momento, como tú me has desechado, tú me desechaste, también yo te desecharé. Pero sabes algo interesante es que dice, mi pueblo fue talado, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. ¿Por qué? Porque no estudiamos la palabra de Dios, ¿sabes? Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Y luego dice, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré de, yo te echaré. Pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? El espíritu de profecía. ¿No se hará caso de las reprensiones de Dios? Hace una pregunta. ¿No se aprovecharán las oportunidades de servir? Esas son preguntas para ti y para mí. ¿Impedirán la mofa del mundo, el orgullo de la razón, la conformidad a las costumbres y tradiciones humanas que los profesos, los profesos, dice, seguidores de Cristo, les sirvan? Todas esas son preguntas. El señor dice, bueno, ¿será que el pueblo no podrá, no se hará, no hará caso de las reprensiones de Dios? ¿Será que tú y yo no vamos a hacer? Yo sé que tú y yo estamos tratando, ¿sabes? Estamos tratando con el deseo más grande de obedecer la palabra de Dios. ¿No se aprovecharán las oportunidades de servir? Dice, yo sé que tú tratas y yo también, amigo, que me escuchas. ¿Impedirán, dice, otra pregunta, impedirán la mofa del mundo, el orgullo de la razón, la conformidad, a las costumbres y tradiciones humanas? Que los profesos seguidores, que los profesos seguidores de Cristo, les sirvan. ¿Será que, será que ocurrirá eso? Esperemos en Dios que el Espíritu Santo nos despierte y podamos, de verdad, levantarnos. ¿Rechazarán la palabra de Dios como los dirigentes judíos rechazaron a Cristo? Es la pregunta, fíjate, mira, gracias, José, por ponerlo en la pantalla. Fíjate, ¿rechazarán la palabra de Dios como los dirigentes judíos rechazaron a Cristo? Delante de nosotros está el resultado del pecado de Israel. ¿Sabes, amigo que me escuchas? El pecado de Israel está como un ejemplo para nosotros. ¿Será que nosotros podremos ver esos ejemplos? ¿Será que tú y yo estamos preocupados por mejorar cada día nuestra vida para que no nos toque la misma suerte de ellos? Sígueme poniendo por favor ahí. Y luego, ¿será que estamos listos? ¿Aceptará la amonestación la iglesia de Dios hoy día? Son preguntas interrogantes. Y mira, si algunas, si algunas de las ramas fueron quebradas y tú siendo cebuche, has sido ingerido en lugar de ellas. Sí, amigo, tú y yo hemos sido ingeridos y ha sido hecho participe de la raíz y de la grosura de la oliva. No te jactes. No te jactes. ¿Qué dice la Biblia? No te jactes. Por su incredulidad fueron quebradas, más tú por la fe estás, ¿qué dice? En pie. ¿Te das cuenta, amigo, hermano que me escuchas? Tú por la fe, verdaderamente por la fe, tú y yo estamos en pie. Sigue poniendo el último párrafo, ahí por favor. Dice, no te ensobervescas, antes teme que Dios no perdonó a las ramas naturales. A ti tampoco perdoné, dice la Biblia. ¿Sabes? Amigo que me escuchas, el consejo de Dios es que miremos el ejemplo, que veamos el ejemplo de Israel, que veamos que todo, por eso hay un versículo en la Biblia, dice, todo lo que aconteció en el pasado ha sido escrito, para que nosotros aprendamos de ahí, de esa desobediencia, y nosotros no caigamos en esa misma desobediencia. Amigo hermano que me está viendo en esta tarde, es una bendición tener estos consejos de nuestra hermana. Es la bendición más grande, porque allí, ella nos amplifica mejor lo que el Señor Jesús quiere decir a su pueblo, ¿sabes? Así que vamos a entrar al tema, ahora sí vamos a entrar al tema, allí en Mateo 21, versículo 28, que dice allí, más, más, que nos, ¿qué nos parece? Fíjate, pero, ¿qué os parece? Dice esta versión que está poniendo Josué, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Amigo que me escuchas, en esta parábola, el Señor está representando dos hijos, dice dos hijos, uno que obedece y uno que desobedece, y ahí tú, donde tú quieras estar, amigo, donde yo quiera estar, por eso dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. El versículo que sigue, por favor. Luego sigue diciendo, el versículo 29, respondiendo, él dijo, no quiero, no quiero, ¿te parece bien? mira lo que le dijo, no quiero, pero después dice, si arrepintió y fue. Sí, amigo, ¿sabes? En esta parábola, nos representa a nosotros, a veces nosotros decimos, ay, yo no quiero ir, yo no tengo ganas de, de, de andar, ¿verdad? de ser un verdadero hijo de Dios, porque mucho cuesta, mucho acá, pero después llegamos a la conclusión, y decimos, sí señor, qué lindo, qué maravilloso, sabes, no quiero, dijo, este, este, siervo, respondiendo, él dijo, no quiero, más después, arrepentido, dice, fue, el versículo 30, por favor, y luego sigue diciendo ahí, y acercándose, mira lo que dice la Biblia, y acercándose al otro, le dijo, de la misma manera, y respondiendo, él dijo, sí señor, voy, y no fue, fíjate, qué te parece, el versículo que sigue, por favor, mira, tú ves, cómo, cómo nos representan, estas, estos, estas lecturas a nosotros, cuál de los dos, hizo la voluntad de su padre, dice, él le hizo una pregunta, a los fariseos, que le estaban, a ellos les estaba hablando, ¿verdad? Dice, cuál de los dos, cuál de los dos, hizo la voluntad de su padre, dijeron ellos, el primero, Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos, y las rameras, van delante de vosotros, al reino de Dios, te das cuenta, lo que Jesús les dijo, a los fariseos, y a los que estaban allí, les digo, miren, estos publicanos, y las rameras, van delante de vosotros, al reino de Dios, quiero decirte, en esta tarde, amigo, hermano, que me estás viendo, puede ser que, tú, ya tienes algún tiempo, en el evangelio, puede ser que, estás igual que yo, ¿verdad? ya tenemos varios años, en el evangelio, pero todavía, hemos estado allí, diciendo, no quiero, pero sabes, una cosa, hermano, amigo, que me escuchas, quiero decirte, que ya nos sigamos, con esa actitud, sabes, porque verdaderamente, hoy, sí, la venida del Señor, está cerca, nuestro Señor, viene pronto, y quiere, encontrar, un pueblo, preparado, y listo, para su venida, para que podamos decir, he aquí, nuestro Dios, le hemos esperado, y Él nos salvará, sabes, el versículo que sigue, por favor, dice, dice así, el versículo, treinta y dos, dice, porque vino uno, porque, porque vino a vosotros, Juan, en camino de justicia, y no le creíste, pero a los publicanos, pero, los publicanos, las rameras, le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste, pues, para que, para, no os arrepentiste, pues, para creerle, así es, amigos, sabes, Jesús le dijo, porque vino, vino Juan el Bautista, vino a vosotros, Juan, Juan vino predicando, sabes, amigo, cuantos sermones, a veces, escuchamos, cuantos tendremos, que escuchar, para que, el Espíritu Santo, a tanto y tanto, nos levante, sabes, aquí dice, que Juan predicó, este evangelio, Juan estaba predicándoles, a ellos, pero no se arrepintieron, dice, porque vino Juan, en camino, de justicia, él les habló, de la justicia, de Dios, y no le creíste, pero los publicanos, pero los publicanos, y las rameras, le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste, después, para creerle, amigo, que me escuchas, el Señor es paciente, pero yo quiero decirte, que también tiene ya un, ya tiene un día, él cuando va a venir, el tiempo, se está terminando, la hora, está llegando, estamos listos, para ese momento, pero mira, yo quiero decirte, puede ser, que todavía, no lo estamos, pero, nosotros, si hoy, oímos su voz, como dice la Biblia, entonces, nosotros, vamos a prepararnos, con este poquito, de tiempo, que nos queda, el versículo, que sigue, por favor, luego, sigue diciendo, y cuando se acercó, y cuando se acercó, el tiempo, de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para, para, que recibiesen, sus frutos, que dice la Biblia, y cuando se acercó, el tiempo, si amigo, el tiempo se acerca, de los frutos, envió, sus siervos, a los labradores, para recibir, para, para que recibiesen, sus frutos, el Señor Jesús, viene pronto, sabes, viene por ti, y por mí, estás preparado, es la pregunta, sigue el versículo, que sigue, por favor, luego, sigue diciendo, más los labradores, tomando, a los siervos, a uno golpearon, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon, si amigo, sabes, más los labradores, a uno, dice, más los labradores, tomando, a los siervos, a los predicadores, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro, apedrearon, si amigo, sabes, en el tiempo pasado, tú sabes, que eso sucedió, mataron, a los profetas, y después, como va, vamos a leer, el otro versículo, también, mataron al dador, de la vida, sabes amigo, no te pongas, en contra de la verdad, porque mira, nuestro señor, Jesucristo, ya dejó, estas cosas, escritas acá, y todo lo que está escrito, es para nuestra enseñanza, porque él quiere, salvarte a ti, y a mí, él quiere, tener, verdaderamente, tener un pueblo, para cuando él venga, dice el versículo, que sigue, por favor, dice, a la postre, dice, envío, de nuevo, a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos, de la misma manera, que dice la Biblia, más, a los labradores, en mi versión, el versículo 36, dice, envío, de nuevo, a otros, siervos, más que los primeros, hicieron con ellos, de la misma manera, así es, amigos, de la misma manera, ocurrió, como hicieron, con los primeros, sabes, yo quiero decirte, en esta tarde, que verdaderamente, el pueblo de Dios, siempre ha sido duro, de servicio, pero el Señor, está tocando, corazones, ahora, sabes, yo sé, que tú, estás, atento, porque quieres, estar preparado, sigue el versículo, por favor, el 37, que dice, el versículo 37, dice así, finalmente, dice, les envió, su hijo, que dice, finalmente, les envió, a su hijo, diciendo, tendrán, respeto, de mi hijo, wow, te das cuenta, hermano, amigo, que me escuchas, primero, envió, a los profetas, después, a los, después, de ellos, vinieron, estuvieron, los discípulos, con Jesús, y luego, mataron, a los discípulos, y mataron, a nuestro Señor, Jesucristo, también, lo matamos, pues, porque verdaderamente, fue muerto, por nuestros pecados, sabes, amigo, que me escuchas, es verdad, que la creación, los hombres, como dice la Biblia, el buey, conoce a su dueño, pero mi pueblo, no conoce, no conoce a su dueño, verdaderamente, es triste, pero por la gracia, de nuestro Señor, Jesucristo, sabes, tú y yo, vamos a estar en pie, si el Espíritu, de Dios, mora en nosotros, y estamos atentos, a su llamado, a su, a su pedido, del Señor Jesús, tú y yo, vamos a estar atentos, para cuando el Señor, esté, esté viniendo, en las nubes, sabes, dice el versículo 38, dice así, más los labradores, más los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron, entre sí, este es el heredero, venid matémole, y apoderemos de su heredad, ¿qué dijeron? más los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron, entre sí, este es el heredero, venid matémole, y apoderemos de su heredad, sí amigo, que me escuchas, qué triste, ¿verdad? es triste ver esta situación, que en la realidad, nuestro Señor Jesucristo, dejó el cielo, dejó la adoración, de los ángeles, sabes, dejó, dejó todo, para venir, a morir, a la cruz del Calvario, y, y todo, todo lo hizo, por amor, por amor a ti, por amor a mí, por amor, él vino a este mundo, dejó el cielo, dejó, la adoración, de los ángeles, para venirse a ser siervos, ya, ¿sabes? Pero el Señor Jesús, ¿sabes? el Señor Jesús, ya sabía en la realidad, lo que le iba a suceder, pero como te amaba tanto, y me amaba tanto a mí, por eso vino a morir, a este mundo, como un delincuente, el Hijo de Dios, el que no tuvo pecado, ni hizo pecado, ni se halló engaño, en él, murió como un delincuente, solamente, por pagar el precio, de mi pecado, de lo que yo iba a cometer, por eso ahora, amigo, hermano, que me escuchas, quiero decirte, que no hay pecado, que el Señor, no pueda perdonar, todo pecado, le es perdonado al hombre, ¿sabes? Por eso, mi querido amigo, mi querido hermano, que estás ahí, quiero decirte, que debemos vivir agradecidos, con el Señor Jesús, porque verdaderamente, que nosotros fuimos, somos muy crueles, hasta ahora, somos muy crueles, aunque él nos ama tanto, y ya demostró su amor, por nosotros, nosotros seguimos rebeldes, ante su palabra, ¿sabes? Pero por la gracia de Cristo, él nos dará la victoria, ya sabes, así como, aquellos hombres, del pasado, que se arrepintieron, y entregaron su vida a él, así tú y yo, necesitamos ahora, arrepentirnos, y entregar la vida, a nuestro Señor Jesucristo, el versículo que sigue, por favor, dice ahí, y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron, sí, amigo, tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron, luego sigue diciendo, el versículo 40, dice, pues, cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? ¿qué crees? ¿qué crees que él va a hacer? ¿qué hará a los labradores cuando venga el Señor de la viña? El versículo que sigue, por favor, le dirá, le dijeron, le dijeron, a los malos destruirá, sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Este versículo, amigo, amigo, hermana que me escucha, ¿sabes? Cuando le preguntaron, estos fariseos, y estos, que lo tildaban, que era falso, que era un falso Cristo, ¿sabes? Ellos mismos, dijeron lo que Jesús iba a hacer, ellos mismos, los mismos dieron la sentencia, ¿sabes? Porque ese versículo dice, ¿qué hará? ¿Y qué va a hacer él cuando venga? Dice el versículo 40 nuevamente, dice, cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará? ¿Aquellos labradores? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué dice ahí? Le dijeron, a los malos destruirá, ni sabían, ni cuenta se daban, que ellos mismos eran, de ellos mismos, ellos mismos estaban hablando, de ellos mismos, sin misericordia, dice, destruirá sin misericordia, y ya arrendará su viña a otros, labradores, que le paguen el fruto, a su tiempo, si allí ibas a entrar tú, y iba a entrar yo, amigo que me escucha, allí iba a entrar todo aquel, que no tenía la esperanza, ¿te acuerdas? Que al día de ayer estudiamos, y estos, los, los, los fariseos, la, los, estos, los judíos, dicen que leían, y cuando leían, ellos se gozaban, en la, en las promesas, del señor Jesús, porque, era como que estaban, ya en el cielo, y también pensaban, en como, aquellos, gentiles, que estaban allí, que no tenían la oportunidad, porque, ellos eran gentiles, para ellos, ¿sabes? que, que alegría, que gozo, es saber que el señor Jesús, es bueno, con sus hijos, ¿sabes? Él no hace asección de personas, por eso, tú y yo, no debemos de hacer asección de personas, por eso, tú y yo, debemos siempre compartir, este, este mensaje, con aquellos, que no lo tienen, ¿sabes? Porque, tú, y yo, somos esas, ramas injertadas, esos israelitas injertados, ahora sigue el versículo, que sigue, el 42, que sigue diciendo, dice, Jesús les dijo, nunca leíste, en las escrituras, la piedra, que desecharon, los edificadores, ha venido a ser, cabeza del ángulo, el señor, ha hecho esto, y es cosa maravillosa, a nuestros ojos, que lindo, que maravilloso, Jesús les dijo, nunca leíste, nunca leíste, en las escrituras, la piedra, que desecharon, los edificadores, que estaban haciendo ellos, desechando, a nuestro señor, Jesucristo, la piedra, que desecharon, los edificadores, ha venido a ser, cabeza, del ángulo, el señor, ha hecho esto, y es cosa maravillosa, a nuestros ojos, así es, amigo, que me escuchas, versículo que sigue, por favor, luego sigue diciendo, el versículo 42, dice así, díseles, por tanto digo, que el reino de Dios, será quitado de vosotros, y será dado a gente, que produce, los frutos de él, que dice la Biblia, amigo, que me escuchas, por tanto, os digo, que el reino de Dios, será quitado, de vosotros, y será dado a gente, que produzca frutos, de él, amigo, hermana, que me escuchas, no permitas, como dijo Jesús, que ninguno tome tu corona, ¿sabes? Porque, la Biblia dice, que este evangelio, es para traer frutos, para dar muchos frutos, pero la pregunta, ¿cómo es que tú y yo, vamos a dar frutos? Bueno amigo, los mismos frutos, que dio el acebuche, que dio el tronco, ese fruto, que tenía mucho amor, mucha bondad, mucha paciencia, mucha misericordia, que tiene, ese mismo fruto, todavía está dando fruto, para ti, para mí, para que nosotros, seamos, los que, aquí en esta tierra, demostremos, que hemos conocido, al Señor Jesús, ¿sabes? Eso es amigo, tú y yo, debemos de, representar, a nuestro Señor Jesucristo, como Él, vivió en esta tierra, así, nosotros, vivimos, debemos vivir, en esta tierra, amigo, que me escuchas, el Señor Jesús, eso es lo que está esperando, eso espera Él, que tú y yo, demos frutos, y frutos, para vida eterna, el versículo, que sigue, por favor, luego sigue diciendo, allí, dice, el versículo, cuarenta y cuatro, dice, y el que cayere, sobre esta piedra, será quebrado, y sobre quien, ella cayere, le desmenuzará, amigo, que me escuchas, en esta tarde, sabes una cosa, no permitas, que esta roca, caiga sobre ti, cae tú, sobre ella, cae en ella, porque mira, cuando yo caigo, en ella, entonces, doy fruto, pero cuando la roca, cae sobre mí, me despedaza, así es, amigo, por eso, es que la palabra, de Dios, es clara, y dice, que debemos, que poneme el versículo, otra vez, y el que cayere, sobre esta piedra, será quebrantado, y sobre quien, ella cayere, le desmenuzará, sí, amigo, así es, tú y yo, debemos, de verdad, caer, nosotros, sobre ella, para que ella, no caiga, sobre nosotros, el versículo, que sigue, por favor, dice, y oyendo, sus parábolas, los principales, sacerdotes, y los esfariseos, entendieron, que hablaba, de ellos, hasta entonces, cayeron, en cuenta, mira, oyendo, sus parábolas, los principales, sacerdotes, y los fariseos, entendieron, que hablaba, de ellos, sabes, el versículo, que sigue, por favor, luego dice, pero al buscar, como echarle, mano, temían, al pueblo, porque éste, le temía, por profeta, sí, amigo, pero al buscar, la manera, de matarlo, de buscar, de hacerle daño, temían al pueblo, porque dice, que temían al pueblo, dice, dice, pero al buscar, como echarle, mano, temían al pueblo, porque éste, le temían, porque éste, le temían, por profeta, sí, amigo, sabes una cosa, que triste, a veces, es triste, amigo, ver, que en vez, de caer, sobre la roca, permitimos, que la roca, caiga a nosotros, pero yo sé, que tú, y yo, estamos tratando, yo quiero decirte, en esta tarde, que el Señor, es paciente, con nosotros, siempre lo digo, cuánta paciencia, tiene él, con nosotros, sabes, cuánto, él espera, hasta que tú y yo, decidimos, caer, sobre la roca, pero va a venir, un día, donde ya no va a haber, esa oportunidad, por eso, es que si hoy, oye su voz, no endurezcas, el corazón, sabes, sabes, una cosa, vamos a leer, de aquí, de este libro, del deseado, de toda la gente, mira, el deseado, de toda la gente, es lo que dice, que os parece, dijo un hombre, tenía dos hijos, y llegando al primero, le dijo, hijo, ve hoy, a trabajar en mi viña, que lindo, mira, y respondiendo, él dijo, no quiero, más después, arrepentido fue, eso es el consejo, hermano, hay que arrepentirse, hay que ir a los pies, de Jesús, y llegando, el otro, le dijo, de la misma manera, y respondiendo, él dijo, yo señor, voy, y que pasó, y no fue, fíjate, yo señor, voy, y no fue, cuál de los dos, hizo la voluntad, de su padre, dice, son preguntas, está, bruta, dice, pregunta, sorprende, a sus oyentes, fíjate nomás, habían seguido, de cerca, la parábola, y respondieron, inmediatamente, el primero, fíjate, ellos, fijando en ellos, firmemente, sus ojos, Jesús respondió, con acento, severo, solemne, de cierto, digo, que los publicanos, las rameras, os van delante, al reino de Dios, que dijo Jesús, porque vino a vosotros, Juan, en camino de justicia, y no le creíste, y los publicanos, y las rameras, le creyeron, que dijo Jesús, mira, vino, vino, Juan el Baptista, vino, él vino, en camino de justicia, y no le creíste, y los publicanos, y las rameras, le creyeron, lo que sigue, por favor, y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste, dijo Jesús, después, y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste, después, para creerle, así es, amigo, sabes, algo interesante, es que, entre más, el Señor, llama, con amor, con bondad, pareciera, que endurecemos, el corazón, sabes, luego, sigue diciendo, ahí, dice, los sacerdotes, los sacerdotes, y los gobernantes, no podían dar, sino, una respuesta, correcta, a la pregunta, de Cristo, que dice, no podían dar, una respuesta, correcta, y así, obtuvo, él, su opinión, en favor, del primer hijo, sabes, ellos no podían responder, porque, como no podían responder, porque ellos sabían, ya habían captado, que él, hablaba de ellos, sabes, lo que sigue, por favor, que lindo, fíjate, este representaba, a los dos publicanos, este representaba, a los dos publicanos, que eran despreciados, y odiados, por los fariseos, ah, los publicanos, habían sido, groseramente, inmorales, que dice la Biblia, habían sido, en verdad, transgresores, de la ley, de Dios, y mostrando, en sus vidas, una resistencia, absoluta, a sus requerimientos, que dice, habían sido, ingratos, y profanos, mira todo, lo que había sido, cuando se les pidió, que fueran, a trabajar, en la viña, del Señor, habían dado, una negativa, desdeñosa, pero, cuando, vino, Juan, predicando, el arrepentimiento, y el bautismo, los publicanos, recibieron, su mensaje, y, baptizados, y luego, el segundo, hijo, representaba, a los dirigentes, de la nación, budilla, que te parece, amigo, algunos, de los fariseos, se habían, arrepentido, y recibido, el bautismo, de Juan, y luego, dice, pero, los dirigentes, no quisieron, reconocer, que él, había venido, de Dios, si, amigo, sus amonestaciones, y denuncias, no los habían, inducido, a reformarse, fíjate, todo, sus, sus amonestaciones, y denuncias, no los habían, inducido, a reformarse, lo que sigue, por favor, ellos, desecharon, el consejo, de Dios, contra sí mismos, contra, ¿quién mismo? contra sí mismos, no siendo, bautizado, de él, qué triste, amigo, trataron, su mensaje, con desdén, como, el segundo, hijo, que cuando fue llamado, dijo, yo, señor, voy, pero no fue, los sacerdotes, gobernantes, profesaban, obediencia, pero, desobedecían, desobedecían, amigo, hacían, gran profesión, de piedad, aseveraban, acatar, la ley, de Dios, pero, presentaban, solamente, una falsa, obediencia, aquí, lo vamos a detener, un poquito, amigo, hermano, que me escuchas, quiero decirte, en esta tarde, el señor, Jesús, dejó, todo esto, escrito, mira, está, en la palabra, de Dios, está, en el espíritu, de profecía, quiero decirte, que, este consejo, es, grande, para ti, y para mí, porque, sabes una cosa, yo, espero, que, tuyo, no nos pase, lo que le pasó, al pueblo judío, sabes, tenían, la religión, con ellos, si es verdad, vamos a decir, eran adventistas, del séptimo día, si amigo, eran adventistas, del séptimo día, pero, y usted, porque me dice, que eran adventistas, del séptimo día, me dice, si eran judíos, amigo, hermano, que me escuchas, es la misma doctrina, el mismo mensaje, el mensaje, que tu y yo, tenemos ahora, es el mismo mensaje, sabes, quiero decirte, que también, para nosotros, es ese mensaje, para ellos, en ese tiempo, no les hizo efecto, sabes, pero, para ti, para mí, yo espero, que sí, sabes, porque mira, lo que Jesús dijo, tienen la religión, tienen la ley, tienen todo, pero, es una falsa, sabes, yo espero, que tú y yo, no nos escondamos, en la religión, no nos escondamos, en la ley, sabes, sabes, por qué, amigo, que me escuchas, porque la ley, nos salva, la religión, nos salva, el único, que salve, es Cristo, pero, eso está escrito, para obediencia, para que tú y yo, obedezcamos, ahora, que, si ellos, no obedecieron, que nosotros, no caigamos, allí, también, en la misma manera, creyendo, yo voy a la iglesia, el sábado, yo doy mi diezmo, yo hago obras, yo doy estudios bíblicos, yo predico, pero, si yo no tengo amor, amigo, no tengo, no tengo bondad, no tengo paciencia, no tengo misericordia, para aquel, que, está enfermo, tal vez, o que, o que está caído, en vez de, en vez de ayudarle, voy y le, le pongo el cuchillo, más grande, eso es, lo que pasaba, con el pueblo judío, sabes, hermano, hermano, que me escucha, todas las cosas, el señor, las ha dejado escritas, para que nosotros, aprendamos de ellas, poneme otra vez, el versículo, esa partecita, allí, y seguimos, por favor, luego dice, hacían gran profesión, de piedad, si amigo, profesión, 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 no sirve de nada, sabes, aseveraban, aseveraban, a, a, a captar la ley de Dios, si amigo, cada sábado en la iglesia, cada día, haciendo sacrificio, pero presentaban, solamente, una falsa obediencia, falsa obediencia, amigo, lo que sigue, por favor, así es, los publicanos, mira lo que viene ahora, los publicanos, eran denunciados, anatematizados, por los fariseos, como infieles, mira, y luego sigue diciendo, pero, demostraban, por su fe, sus obras, que iban al reino de los cielos, delante de aquellos hombres, llenos de justicia propia, a los cuales, se les había dado gran luz, nos detenemos ahí un poquito, dice, pero cuyas obras, no correspondían a su profesión de piedad, si amigos, tenían gran luz, todo lo que el pueblo tenía, todo lo que Dios había hecho, como había sacado a ese pueblo, cuando venía por el desierto, como había pasado ese pueblo, con toda la bendición de Dios, tenía gran luz, de lo que Dios había hecho, pero, amigo, hermano, que me escuchas, tenían todo, pero, pero estaban, lejos de la justicia, sabes, sí, amigo, pero el publicano, ¿te acuerdas en la oración que hizo el fariseo, y el publicano, el fariseo dice, en pie, oraba consigo de esta manera, Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, ni aún como este publicano, allí estaba el publicano también, ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo, fíjate, todo lo que ellos hacían, amigo, ¿de qué servía todo eso, querido amigo, hermano, que me escuchas? a gracia, José, dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, el versículo que sigue, por favor, ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, más el publicano, estando lejos, mira, mira lo que dice la Biblia, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador, sí, amigo, eso es lo que tú y yo debemos hacer, poneme el versículo que sigue, por favor, ahí, dice, oh, digo que este descendió a su casa, justificado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido, así es, amigo, hermano, por eso yo te invito en esta tarde, ya basta de profesión de fe, amigo, hermano, pidamos al Señor un nuevo nacimiento, pidámosle al Señor que nos dé un nuevo nacimiento, que nos dé la bendición de poder nacer de nuevo, porque no hay otra oportunidad, ¿sabes? Jesús dijo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos, eso le dijo a Nicodemo, ¿sabes? el Señor quiere que tú y yo nazcamos de nuevo, pero no hay manera de nacer de nuevo, ¿sabes? Gracias, Josué, si no es a través de la palabra de Dios, respondiendo Jesús, respondiendo Jesús, le digo, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, luego lo que sigue, por favor, lo que es nacido de la carne, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer? Siendo viejo, ¿puede acaso entrar por su, por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Y qué le dijo Jesús? Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, ¿sabes, amigo? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, es espíritu, amigo, es cierto, mi hermano, mi amigo que me está viendo, lo que es nacido de la carne, es carne, eso es lo que hacía el pueblo judío, lo que es nacido de la carne, es carne, y lo que es nacido del espíritu, es espíritu, si tú y yo hemos nacido de nuevo, ¿sabes? Vamos a hacer las cosas espirituales, vamos a gozarnos en hacer la obediencia que el Señor requiere, vamos a buscar las almas, vamos a bendecir a aquellos que están caídos, vamos a ir a ayudarles a levantarse, amigo, hermano que me escucha, ya basta de una profesión de fe, la profesión de fe no nos salva, la religión, la ley, no nos salva, Cristo te salva y me salva a mí, Cristo es el único, y a Él es el único que tú tienes que levantar, ¿sabes? Levántalo en tu vida, que tu vida pueda vivir, como Cristo vivió en esta tierra, el Señor Jesús está viniendo a las puertas, ¿sabes? Está llegando, y si tú y yo no estamos preparados, va a ser triste ese día, pero yo te pido en esta tarde, por amor a Jesús, por amor a su sangre preciosa que fue derramada, entrega tu vida al Señor, dile Señor, aquí estoy, he estado dormido, he estado como los judíos, como aquellos antes de, antes cuando Jesús vino, pero Señor ayúdame, levántame, dame la fuerza, dame el poder para levantarme, Padre, tú y yo debemos hacerlo, en este momento le vamos a pedir al Señor, porque Él es el único que puede darnos la victoria, Padre Santo, en esta tarde agradecemos, oh Dios, por la bendición de tu mensaje, muchas gracias Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres paciente de nuestro Dios, gracias, gracias por mis hermanos, por mis amigos, que con amor, con gozo, con alegría, están escuchando estos mensajes, para prepararse para tu venida, fortalécelos, dales la victoria, en cada hábito de su vida, en el nombre de Jesús, lo pedimos todo, amén y amén. Wow. Olam 7, Televisión Internacional, presentó, Meditaciones de la Tarde, programa dirigido por la hermana Dina de León e invitados, Devocionales diarios, llenos de momentos inspiradores, para fomentar tu relación con Dios. Olam 7, sanando, educando, y reconciliando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!